Bueno, ya yo le dije, doctora, que yo operación no quiero. Con una cirugía, usted le va a dar mejor calidad de vida a Clara. Dios me la mandó así, así yo me la voy a dejar. ¿Y usted en qué trabaja? ¿Qué hace? Ma, dice que trabajo para Dios. ¿Y usted cree en la vida? Voy a hacer lo que me dé la gana. Santa María. Venga por nosotros. Cura a todos los que tienen el corazón enfermo. Cura a todos los que no tienen raíz. Cura a todos los que se sienten perdidos. Su animal humano está enfermo. Yo puedo curarlo. Cura a todos los que se sienten perdidos. Su animal no tiene riqueza. Cuatro a todos los que se han tomado el corazón enfermo. Cura a todos los que se han detenido.